Hola que tal mis queridos amigos pues mira te voy a platicar a esta onda si tú tienes tus tenis Airford One que se hace te amularon bien gacho de esta manera y dices no manches es que me los acabo de comprar y me hicieron bien horribles bueno pues vienes aquí a reparadora de calzado el cometa o bien nos los mandas y te los vamos a dejar un la la chulada porque no sé por qué la nike le mete este tipo de material plastificado y se hacen bien horribles aunque los cuides mucho se les pasa le sucede esto pero aquí te vamos a demostrar de qué manera nos vamos a ir haciendo paso a paso y esta chambita va a quedar una chulada se la va a aventar el buen george sale para que le dejes el comentario el buen george porque siempre le gusta que lo que lo que lo feliciten por sus buenas chambas aquí por medio de redes sociales vean aquí se la quitó nada más le quedó el furrito y ulala se hizo la magia de esta manera se lo hizo auténticamente de pie le hizo todos los orificios para que se mantenga lo más originalito que se pueda presenta la chinela número 1 la chinela número 2 vean ahí el montado pe cuasi perfecto de esta manera pegamento chingón protagonista de todos nuestros vídeos ahora de esta manera lo está formando como un tipo rompecabezas y lo va lo va a pegar lo va a coser posteriormente una sentada importantísimo tener hormas para que te dé la cuadratura perfecta por ahí te dejamos un videito donde conseguir las hormas vean una la chulada listos para salir a cotorrear acuérdate que se hacen trabajos no milagros síganos en redes comenten compartan